El trabajo colaborativo es un trabajo en equipo donde todos los integrantes del grupo aunan esfuerzos, habilidades, saberes, conocimientos en general para lograr una meta en común. Se desarrolla a través de una herramienta que se llama Wiki. Esta herramienta tiene algunas características especiales para hacer ese trabajo. Una de ellas es que queda todo el histórico de todas las versiones que ustedes van desarrollando. Consiste en un trabajo que el profesor le va a indicar o le va a dejar en sus aulas para que lo desarrollen en equipo a través de todo el módulo. Los módulos que requieren trabajo colaborativo son los que en este momento son de tipología ciencias básicas, matemáticas, álgebra, cálculo, fundamentos de química y física. Aquí no se trata de que uno de pronto va digamos al lado del otro sin hacer nada, no. Aquí todos tienen que trabajar, todos tienen que rendir cuentas, tomar decisiones para lograr esa meta en común. Les deseo lo mejor, éxitos para todos. ¡Chau!